¿Estás segura de que nada le faltará a Rosalinda y a Soledad? Por supuesto. Alfredo dispuso que fueran sus herederas. Y como te imaginarás, yo no voy a oponerme a la última voluntad de mi hermano. Ya parece que voy a compartir algo con esas infelices. No dirán ni un centavo de la fortuna de Alfredo. De eso me encargo yo. Vengo a ver si no se le ofrece nada. Nada. Puedes retirarte. Señora, sobre la ropa que va a desechar, yo quería preguntarle... Es demasiado fina. No pienso regalártela. Sí, señora, entiendo. Solo las señoras como usted pueden vestirse así. No sé por qué te molestas. Porque aunque la mona se vista de seda... Claro. Todos los demás que no somos como usted... Tenemos que conformarnos con estar siempre debajo, como tapetes para ser pisados. No entiendo tu actitud. Solamente quiero que entiendas que me fastidias. Si no tienes nada mejor que decirme, retírate. Quiero estar sola. Señora, cuando estuvo aquí Fernando José... No pude evitar oír que preguntaba por su mamá. ¿Y eso qué? No nada. Solo pensaba en la primera señora Altamirano. La verdadera madre de Fernando José. Con su permiso, señora. ¡Estúpida! La verdadera madre de Fernando José. ¡ לא la verdadera madre de Fernando José. Duarte la azDe, ¿verdad? Si no estásaki del régimen negroке. La verdadera madre de Fernando José... O sea, lo que está pensando en ello primero. para ver que sí, sí, sí! Está en la primera señora Eze מס. No.